¿Qué pasa? Lo saca, lo saca. Ah mira, le va metiendo eso. ¿Y se hace ahí? Lo saca, claro. Pues leelo un vídeo ahí. Si, lo está preparando todo. Es que no entiendo a vosotros. Ay, me ha ganado un poco. Pero no me comen. Pero eso es arrojado. No, es... Ah, eso lo hace, lo preparan ahí. Primero lo prepara ahí. No, no, eso es otra cosa. Es como una tortilla. Ah, una tortilla, sí. ¿Porque es de huevo? Es una tortilla del huevo de ahí. Mira, es que le echa ahí. Es el huevo rosa. Ah, huevo rosa. Es lo que le ha echado, eso. El huevo duro. El huevo duro. ¿Esto es el huevo rosa? ¿Esto es el huevo rosa? No, huevo rosa. Huevo rosa. Huevo rosa. Huevo rosa. Huevo rosa. Huevo rosa en España. Huevo rosa. Espérate, mira, mira. Cerca de ver cómo lo saca. Esa mano más. Mira la mantequilla. Eso te hace increíble, tío. Mira. Es como que se cueza ahí dentro. Y es una hoja esa de... De mantequilla. Mantequilla y queso rallado. Al echar queso rallado, mira, mira. No. Parece que son hilos de coser. Sí, eh. Qué curioso. ¿Y estos chafarderos? Enties?